No sé por qué no instala ni lo musical como los demás ascensores. Hola, ¿podría venir un momento, por favor? Tengo que dictarle unas cartas. Muy bien. Adelante. Hola, Arturo, buenos días. Le dictaré unas notas, ¿eh? Sí, señora. Está guapísimo esta mañana, Arturo. Gracias. ¿Ha cambiado de peinado? No, lo llevo como siempre. Ah, pues le favorece muchísimo esta mañana. El traje también es muy bonito. ¿Es nuevo? No. Ah, pues le queda muy bien. Muchas gracias. ¿No iba a dictarme unas cartas? Sí, pero pueden esperar. Arturo, por favor, qué manera de cruzar las piernas. Es usted tan sexy. Señora Sotomayor, por favor, si no le importa... ¿Qué sucede? Soy su secretario y creo que un buen secretario. Sí, 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 seguro, Arturo. Uno de los mejores que he tenido y, sin duda, el más atractivo. Por favor, ¿le importaría que siguiéramos con nuestro trabajo? Pero ¿cómo quiere que me concentre en el trabajo, Arturo, cuando usted llega al despacho por la mañana con esa camisa de seda entallada y cruza las piernas de esa manera mostrándome los tobillos? Mire, señora Sotomayor, yo quiero ser aceptada por mi capacidad intelectual y no como puro objeto sexual. ¿Me comprende? ¡Tantín, tantín! ¿Pero a quién le importa su capacidad intelectual con lo bueno que está? Cualquiera puede escribir a máquina, ¿no cree, Arturo? Oye, oye, para, para, para esto. Oye, este sketch es una chorrada, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no, que no, que los papeles estarán cambiados o pasa algo aquí, ¿no? ¿Seguro? Vaya, los hombres no hacemos ese secretario y las mujeres no van así por la vida. ¿Por qué no? Hombre, pues porque ellas son... Mujeres. Exacto. ¿Ves cómo lo tiene claro? ¿A que tú no actuarías así? No. ¿No? ¿Por qué eres una mujer? Porque no te encuentro nada atractivo. No. Pues yo opino que es un buen sketch. Y ella, sobre todo ella, lo estaba haciendo la Mar del Viento. Gracias. Además, este peinado te queda muy adecuado, ¿eh? Sí. Era como entre la pasión de China Blue y la Chani, ¿verdad? Y el vestido, también. Y aquella forma que ha salido allí tan insinuante. Ah, te he gustado, ¿no? Sí, cuando me he... Encantado. Me gusta este sketch. Sí. Oye, si tan claro lo ves, ¿por qué lo haces tú de secretario? ¿Quieres que lo haga yo? A mí me encantaría, ¿eh? Oye, mira, si querés podríamos ir a ensayar al camerino, porque... Ah, sí. Vale, es que con él me cuesta. A mí será más fácil, porque tengo unas ideas sobre aquel verso final que quisiera comentar. Ah, cuando... Sí, cuando... Tú me coges por el cuello y te vas para atrás. ¿Ah, sí? Sí. Pero esto no. Sí, a ver. Yo no sé si en la vida real las mujeres ejecutivas son así, pero estas... ¡Qué va! Solo suena así cuando este escribe el guión. Vámonos a tomar algo y... En dirección dicen que según los estudios de audiencia, ese trozo de programa no lo entiende nadie. Ah, ¿no? ¿Y por qué? No sé, quizás por los temas que tocamos, por la manera en que nos expresamos. Ah, esto es un problema de comunicación. Hay gente que sabe comunicarse. Sale Felipe González por la tele hablando de frenitos de Alcorta y de la inflación de Pringote y la gente va y se lo cree. Carisma. A eso se llama tener carisma. Sí, es que el tío es muy guapo. Como Suárez, un tío guapo que habla de los amalites de Califo y Babilote y la gente como loca por tener un autógrafo suyo. O como el Papa que sale al balcón, les cuenta lo de cuando el Pringaz subió al Falurco, cruzó las meplinas y al tercer día se es fiel a Garzó y la gente se emociona. Claro. Tendríamos que aprender de ellos. Sí, pero a ser guapo no se aprende. Si no se trata de eso. Si lo más importante es lo de la persuasión. Porque, a ver, el Papa es guapo, no. No, pero viste muy bien. Bueno, sí, pero lo importante es, por ejemplo, hablar de listropes y ser en cambio un ejemplo de corrupción, de frilanza y de torquedad. Y nosotros ni somos guapos ni vestimos bien. Ni tenemos mayoría absoluta, ni somos duques, ni somos nada. Bueno, y tampoco es que seamos un ejemplo de corrupción, frilanza ni torquedad. Que vamos a ser. Ya se lo hago que no. ¡Uy! ¡Baja, baja, baja! El descubrimiento de la música. ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, 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 baja! ¿Qué estáis haciendo? ¡Cavernícolas! ¡Música! ¡Hemos hecho música! ¡Mira que sois tontícolas! ¡Mira que sois tontícolas! ¡Oye, oye Isidro, quiero hablar contigo! ¿De qué se trata? Verás, he estado acostándome con tu mujer, Isidro. ¿Con Paquita? Pero no te preocupes, ya ha terminado todo. Ah, oye, empiezo el horario de abrir los paracaídos, ¿no? No, pero quería decirte que si ya ha terminado todo es porque estoy enamorado de otra persona. Ah, vale, me alegro por ti. Pero tírate la anilla, hombre. ¡Te amo, Isidro! ¿Cómo? Verás, no espero que tú sientas por mí lo mismo que yo por ti, pero te amo, Isidro. ¡Suéltame las manos, por favor! No, es que quiero decirte una cosa, Isidro. Pero estoy pasando por una etapa muy baja de moral, Isidro. ¡Suéltame! Estoy muy bajo de moral últimamente. ¡Los dos estamos muy bajos! Solo espero que me digas que me comprendes, Isidro. Que sí, que vale, que bueno que te comprendo. Sabías que eras un buen amigo. Gracias, Isidro. ¡Tira de la anilla! ¡Tira de la anilla! Pero es que es más tonto, ¿no? Y además los que practican la caída libre son muy hombres. No siempre. Ah, ¿no? Bueno, de todas maneras es un sketch tontísimo porque no tenía un final. Y para que un sketch sea bueno, tiene que tener un buen final. Exacto. ¡Oh! ¡Oh! Ah, ah, ah. Pues sí que tenía un final, ¿eh? Eso sí que es un buen final. ¡Oh, me ha gustado mucho este final, ¿eh? ¡Oh, me ha gustado mucho este final! ¡No, me ha gustado mucho este final! Música Pues este programa lo que más me gusta es la música Porque yo de joven también quise ser cantanta Incluso me presenté a un concurso de radio para cantantes aficionados ¿Y cómo quedaste? Octava ¿Y cuántas eran? Bueno, eran nueve, pero fue una injusticia El jurado se le puso la piel de gallina Porque yo me arranqué con una canción que hacía Nonoleta, nonoleta, per amarte Nonoleta, per uscire sola Con té Y se... uy Mira, 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 mira Se hubo rey Se hubo rey ¡Es que no! Pues el otro día fui al restaurante que han abierto al lado de casa Miro la carta y digo Mira, me voy a comer una tortilla de ajos tiernos ¿La hacen bien? No lo sé, pedí un filete Ah, está bien Y el otro día fui a un videoclub y pensé Mira, voy a alquilar una porno ¿Y estaba bien? No sé, porque alquilé una de vaqueros al final Pues el otro día me quita el coche de la grúa Voy a buscarlo Y mientras iba a buscarlo pienso Cuando me encuentro en el guardia le pego una patada en los cataplines Uy, qué gustazo te diste, ¿no? Sí, no lo sé Porque lo que hice fue pagar las cuatro mil pelas como un Pepe Ah, vaya Pues yo hace un par de días aparcando Estaba así Con otro coche que quería meterse en el mismo sitio que yo Pero claro, una chica guapísima Me reconoció y... Claro, le cedí a los dos sitios, claro Y entonces pensé A esta la invito yo a cenar Y verás tú Ah Y fue divertido, ¿no? No, mira, es que no le dije nada Y me fui a cenar a casa con mi mujer Parece mentira La cantidad de veces que no hacemos lo que pensamos primero, ¿verdad? No Piensas una cosa y luego... Luego no la has Sí, sí O incluso a veces haces lo contrario Sí que es verdad Y el otro día estaba en una discoteca precisamente Y me encontré a Yolanda Y pensé Yo con esta tía es que no me iría a la cama ni loco ¿Eh? Y piensas una cosa y en cambio... Pero bueno, hombre Pero tú ¡Ah! Buenos días, señor ¿En qué puedo servirle? Servido un mando a distancia Mire, tengo unos muy sólidos Y de fácil manejo Este es a prueba de idiotas Es que yo soy idiota ¿Sabe usted? Todos lo somos a veces No Yo soy idiota Solo el brazo Por eso necesito un mando a distancia ¿Comprende? ¿Cómo funciona? Pues mire Se apunta al televisor Y se aprieta el botón Oh, es fácil ¿No? Mucho Ah, sí Pero esto es igual que el de mi casa ¿Qué hace usted? A punto Le doy Y se rompe la pantalla, señorita Oiga, ¿qué me hace? No lo vuelvo a hacer A ver, a ver, a ver si es que tengo poca práctica No lo vuelvo a hacer Por favor No, no, no se ponga aquí, señorita Porque cuando miento al mando Por aquí salen unos ultra rayos Que podrían dañarla No lo vuelvo a hacer Oiga, es que no A ver si le falta la máquina Le doy Oiga, por favor No 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 Mire, ¿sabe qué? Tiene usted razón Me he equivocado No era un mando para idiotas ¿Sabe qué? Le voy a dar otro modelo A ver si encuentro Yo te lo he estado diciendo Necesito un mando a distancia para las idiotas Ya lo tengo Ya lo tengo El modelo que usted necesita es este ¿Esto es un mando a distancia? Sí, del último modelo ¿Y los boloncitos? No los necesita ¿Y es a prueba de idiotas? Sí ¿Sabe qué pasa? Que por la textura, el dolor y la forma Parece una zanahonia ¿No me habrá dado usted una zanahonia? Ven que soy idiotas en lugar de un mando a distancia, ¿no? Bueno Esto es una zanahoria Pero también es un mando a distancia Y además es gratis ¿Gratis? Sí No tengo que pagar ningún dinero Nada Bueno Adiós Espérense Espérense Que este cinque no lo he probado No, 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 no No funciona Para apagar los televisores Tiene que morder la punta de la zanahoria No, 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 no Aquí no funciona Porque estos televisores No están sintonizados con la zanahoria Te mandaré un técnico Para que sintonice tu televisor Bueno ¿Y cuándo vendrá? Pues enseguida Y si no te viene Si de aquí tres años no te viene Pues me llamas Y le diré que pase urgentemente Bueno Y otra cosa que se me ocurre Señorita ¿Qué pasa Cuando con el uso cotidiano Que yo le dé a este mando Llega un momento En que me haya comido Toda la zanahoria? Pues... ¿Utilizas otra zanahoria? ¿Cuálquiera? ¿Cuálquiera? Todo depende del ajuste del televisor Está bien ¿Entiendes? Pues sabe usted que haré No Como que ahora me voy a casa Iré a casa comiéndome la zanahoria Y cuando llegue a casa Como que abajo hay una tienda Me compraré una zanahoria Un poco más pequeña Porque estos mandos Los hacen muy grandes Y entonces es más pequeña Me las podré poner en el bolsillo ¿Comprénde usted? Muy buena idea Pues señorita Ha sido usted muy amable Sí Muchas gracias Y vuelve cuando quieras Gracias ¿Has grabado el programa? Sí No sé por qué Pero bueno Quiero volver a verlo Ahora mismo A ver si esta vez Encuentro algo que me haga reír Bueno Pero tenemos que poner buena voluntad Que la semana pasada Lo vimos 20 veces ¿Qué hace usted en este barco? Oh, vos He decidido hacer un crucero de lujo Soy la mejor adivina del mundo Leo el futuro mejor que nadie ¿Usted sucia embaucadorra? Yo soy el mejor adivino del mundo Yo leo el futuro mejor que nadie ¿Vos? ¿Vos qué vais a leer el futuro? Vos sois un embaucador Un mentiroso Un estafador Y un asesino Jamás cometí un asesinato Pero Lo vais a cometerme oís Recordadle lo que digo Soy la mejor adivina del mundo No me provoquéis Ah, sí, sí Sois un mentiroso Un estafador Un boludo No tolero que nadie me diga estas cosas Soy Jonathan El mejor adivino del mundo Quizás ella erra la mejor Erra ahora el mejor soy yo Y sigo con vida Creo que me la voy a cortar Hombre Pero Pero bueno, hombre Esto es que estás deprimido No te lo tomes así No hay para tanto Hay que cambiar Y además a mi mujer le gustará Estoy segurísimo ¿Qué le gustará? Que te la cortes Pero por favor Hombre, quizás sí Esto es motivo de divorcio Sí, sí Visto así No sé Piénsatelo bien Porque es una decisión Para toda la vida esto Qué va, hombre Si me canso Me la vuelvo a dejar crecer Nanay Si te la cortas Se acabó, ¿eh? Oye Y si me la arreglo Quizás algo más cortita No sé Más corta Y qué gracia tiene tenerla más corta Lo que pasa es que estás deprimido Y ahora ves las cosas O sea, no Fíjate Esta noche salimos Y Holanda trae un par de amigas Y nos animamos, ¿eh? Pero qué dices Si no estoy deprimido Además mucha gente se la corta Y nadie le da tanta importancia Pero vamos a ver ¿Por qué quieres cortártela? No sé Es que creo que me sentiré Como más a gusto conmigo mismo ¿Tú crees? No se te va a notar Hombre, no lo entiendo Oye, mira Nosotros encantados Haz lo que quieras Pero creo que tendrás que dejar el programa Porque la dirección No creo que le guste ahora Esas cosas, ¿me entiendes? Y además Son los nuevos que han llegado Y si se sabe No veas tú Además, por ejemplo Te va a cambiar la voz, seguro Bueno, quizá un poco Un poco Muchísimo Cambia la voz muchísimo Yo antes que tomara Una decisión tan definitiva Intentaría irme adaptando poco a poco Que ahora te compras un vestidito Que te maquillas Que te pintas un poco los ojos ¿Me entiendes? Después yo qué sé Te compras un collar de perlas Te lo pones en casa De momento A ver qué efecto te hace E incluso te cortas la barba Si llega el caso Eso Uy Hola Hola ¿Qué hacéis? ¿Habés que a ver, Nicolás? ¡Hemos inventado el reloj! Uy, mira que sois tontícolas José, spared. ¡No, no, no! Hermanos, Inauguramos una vez más la asamblea de mormones circuncisos de la iglesia de los testigos de la segunda venida de los hijos de Jehová Hermanos míos, os tengo que dar una noticia absolutamente maravillosa ¿Cuál es esa noticia tan maravillosa, hermano? Ha ocurrido lo que estábamos esperando El Hijo de Jehová ha descendido por segunda vez a la tierra ¡Aleluya! ¡La segunda venida! ¡Aleluya! ¿Pero cómo, hermano? ¿Cuándo, hermano? ¿Dónde, hermano? Ayer, ayer se me presentó a mí en persona el Hijo de Jehová El Hijo de Jehová ha regresado a la tierra, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por fin ha ocurrido la verdad que siempre hemos estado predicando, por fin ha ocurrido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Os dais cuenta de lo que esto significa, hermano? Sí, significa que cuando llamemos a sus puertas la gente ya no volverá a reírse de nosotros ¡Aleluya! ¡Aleluya! Significa que nunca más nos cerrarán la puerta en las narices ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Hermano, y también significa que nos vamos al paro, hermanos Ahora que el Hijo de Jehová ya ha regresado a la tierra, no hará ninguna falta que vayamos por las casas predicando su llegado Esto es verdad No sé, ¿qué se puede hacer, hermano? Imagino que podríamos mantenerlo en secreto ¡Shh! No, 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 es peligroso, todo se sabe Y si hoy cuando se me presente le pido que de momento se vaya Y que regrese dentro de, digamos, unos 15 años O 30, que para entonces estaremos retirados ¡Eso es lo que haremos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y además ahora estaremos más seguros de que va a venir el Hijo de Jehová Y nuestras palabras sonarán todavía más convencidas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y encima podremos vaticinar la fecha exacta de la llegada del Hijo de Jehová ¡Exacto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Úsalos, también es divertido ¡Aleluya! El Pony Express siempre cumple ¡Sólo facturas y propaganda! ¡Ahora no! Vengo de hablar con el juez ¿Qué? Su caso es un poco difícil, ¿eh? ¿Cuántos años me van a caer? Pues según el juez y las últimas informaciones le pueden costar pues entre 20 y 30 años No, no, no se enfade, no se enfade, por favor, no se enfade Podríamos acudir al regateo de cargos ¿El regateo de cargos? ¿Y eso qué? Consiste en que usted, pues, se declara culpable de unos hechos que ha cometido y le perdonan otros ¿Pero quiere que me hundan, bastardo? ¿Para qué le pago? No, no, no se enfade, por favor, no se enfade No, porque entonces al declararse de unos y perdonarle a otros pues le sale la pena más corta Ah, ah, eso haremos, eso haremos lo que usted dice Entonces he hablado con el juez y parece ser que si le declara a usted culpable de atraco a mano armada Solo serían 10 años ¡Fantástico! Y entonces... Hombre, 10 años Bueno, pero hay un apartado B, por ejemplo, en el que podríamos también acogernos Y entonces, si en lugar de atraco le declararan también culpable de secuestro, entonces serían 5 años Sí, ole, ole, ¿y no hay un apartado C? Bueno, el juez se ha tomado su caso con mucho interés, claro Ah Entonces, él bajo mano me ha dicho que si puede usar o si usted permitiera, claro, siempre que usted lo quiera, ¿no? Si usted permitiera usarle, pues, su Rolls, pues se tomaría... ¿Cómo lo dice? No, no se enfade, no se enfade, se lo tomaría con... bueno, pues... No sé, a Caterine mi mujer le gusta mucho el Rolls, no sé si le va a gustar No, el juez está de acuerdo en sacar a pasear a su mujer siempre que ella se lo pinta ¡Ah, sí! No, no se enfade, no se enfade, no se enfade Y entonces también me ha dicho que si permite usted que la sacara a bailar... ¡Ah! No, 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 no me pegue, no me pegue, no me pegue No, entonces uno sería en dos años ¿Dos años? Sí Hombre, no está mal, dos años, si solo se trata de bailar ¿Y si permitiera usted, pues, que le metiera mano? ¡Meter la mano ese bastardo asqueroso! ¡Dáblame, por favor! ¡Dáblame! Entonces, está dispuesta a reconsiderarlo y solo serían... Solo serían doce meses ¿Doce meses? Bueno, doce meses, claro Y darle mano un poco ¿Y si permitiera usted que ella, pues... Pero no se enfade ¿Permitiera usted que ella, pues, se acostara con él, entonces... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A acostarse a ese viejo pavoso! ¡Mi mujer Noria! ¡Esa! ¡Y para sacarme de la cárcel! ¡Ah! ¡Ella está! ¡Ella está de acuerdo! ¿Cómo? Está... Está de acuerdo con él En que hagan eso Incluso... Incluso tengo los papeles de libertad condicional en la cartera Si usted lo aceptara ¿Si acepto qué? Pues, le dan 10.000 dólares Y... y... y le ponen su nombre al niño ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, mis tatuaitos! ¿Y por qué se disfrazan tanto estos chicos? Debe ser para que su madre no le reconozca y le dé un disgusto ¡Sí, lo apruebo!